El artista plástico Noel Montalegre invita a los que gustan hacer un viaje hacia el abstracto por medio de los sentidos a su exposición de hoy en el Salón de los Cristales denominada Intelectual Hard Away. La exposición en sí es un reto, en una manera dura de ser intelectual en español. Es un reto por el tiempo que se tomó en hacerla y además por la variedad de temas que conlleva. Los temas creados por Montalegre en sus lienzos acrílicos traspasan las épocas, eso sí, con colores revitalizados que dan sensación de movimiento. Lleva temas taurinos, lleva temas filosóficos, lleva temas todos respetuosos con la naturaleza y que tienen que ver mucho con la parte intelectual y filosófica del ser humano. Para Montalegre, los sacros nunca quedan fuera en su obra, no porque sea una especie de exorcismo, sino porque le gustan. Este cuadro también es un tema sacro, se llama Las hazañas del Señor. Es un cuadro muy interesante porque tiene un collage con la Biblia y los colores que usé son colores interesantes que pertenecen a la época del siglo cero. También los conflictos filosóficos del ser humano en la sociedad captan su interés como en este cuadro denominado Mundología. Un cuadro, bueno, con interpretación varia, pues lo que quiere decir es el estudio del mundo, de la gente, de las personas, de las sociedades. Montalegre explota la técnica del dripping o goteo, con la que muestra al espectador las luces y grises, el caos y el orden en la pintura, tratados a finales de los 40 por maestros como Jackson Pollock. Jackson Pollock inventó el dripping totalmente abstracto. Lo que se ha tratado de hacer aquí es un surrealismo drippingiano con figuras abstractas. En esta obra Montalegre es creacionista, se reinventa, no cree en el arte que copia. Siempre he creído que el artista tiene que evolucionar con su pintura, que el artista no puede ser estático. Es más, yo soy de la máxima aristotélica que el artista no tiene que pintar lo que ve, sino que tiene que representar lo que siente, lo que realmente pasa en su conciencia. La exposición de Montalegre, discípulo por influencia de los estadounidenses Pollock y su expresionismo abstracto de Andy Warhol y su pop art y de los nicaragüenses Salvador Cardenal y el Cabo Cuadra, los espera hoy a las 7 de la noche en el Teatro Rubén Darío, informó Jadreyes Galeano.